Yo no sé lo que me pasó, que no comprendo como me atrapó Fue mucho lo que me gustó, y hoy es el día en que ella me agarró Yo nunca pensé a marco así, seguro estaba que no eras para mí Y hoy que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti Yo no sé lo que me pasó, que no comprendo como me atrapó Fue mucho lo que me gustó, y hoy es el día en que ella me agarró Yo nunca pensé a marco así, seguro estaba que no eras para mí Y hoy que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti Yo no sé lo que me pasó, que no comprendo como me atrapó Fue mucho lo que me gustó, y hoy es el día en que ella me agarró Yo nunca pensé a marco así, seguro estaba que no eras para mí Y hoy que te tengo yo aquí, pienso quererte y estar junto a ti Porque en el tapón, porque en el tapón, porque en el tapón